Música Hola gente, estamos aquí con un nuevo comienzo de Minecraft Vamos a hacer una serie nueva Y... Vamos a hacer una casa pequeña, ok? Para empezar Y así, para volver Va a ser súper pequeña, no sé Yo no la quiero hacer muy pequeña Y vamos a decir bien que está bien por ahora Lo que estoy haciendo Si no me hagan unos consejos A ver si no sé qué se ve Me hubiera gustado 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 Y... La fuerza Bueno gente youtube, hice un video bien rápido, hice una pequeña casa y el próximo video Yo si iba a ser mas largo, es que, tengo un poco de sueño y que paso, tengo un poco de sueño y no quiero dilatarme mucho en este video asi que, ojala les guste el video chicos, es la primera serie que subo al canal, espero que les guste, chao Gracias